Gracias por ver el video. 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 No tiene todavía una expectativa, una identidad y empiezas a ver muchas situaciones de imágenes deterioradas. Ponía yo un extracto aquí de un artículo que a mí me gustó, que comúnmente nosotros queríamos ser bomberos, policías, doctores, las mujeres enfermeras, tal vez, doctoras, maestras. Y me llama la atención que ahora en la actualidad algunos jóvenes, algunos chicos dicen, bueno, quiero ser del cártel, quiero ser francotirador. Sí, 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 yo quiero ser ratón y empiezas a dar cuestiones a nada de identidad. Oye, pero eso sí está grave. Es que van con situaciones de antivalores, ¿no? Entonces, conozco a Regina y le digo, ¿qué onda, Regina? ¿Cómo estás? Y me gustó la desenvoltura que ella tiene. Claro, ¿verdad? Está basada en los valores que te transmiten tus padres, los valores que vas introyectando a lo largo de la niñez. Y bueno, con figuras de autoridad como los papás y los abuelos, ¿no? Los tíos, los maestros, el respeto que siempre había hacia las imágenes de autoridad. Y bueno, le pregunté a Regina, Regina, ¿qué sabes hacer? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Cómo estás, Regina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted. ¿Qué quieres ser de grande, Regina? Cantante profesional. ¿Qué es ser cantante? Oye, pues así nos saca de pobreza. Lo que decía su mamá, le decía, a ver, sí, sí la hacemos. Estuvimos platicando, Regina le decía yo. Oye, Regina, ¿qué crees? A ver si después tu mami nos puede acompañar contigo a la secundaria para que les digas a los niños más grandes que quieres ser de grande. Pero, ¿tú qué les podrías decir? Que se imposen a ser cantantes o a hacer algo especial y que no dejen de empeñarse en lo que ellos quieren hacer. Lo que ellos quieren hacer. ¿Qué sería algo bueno? Cantante. ¿Qué otra profesión? Podrían ser ingenieros, arquitectos. Aquí nuestra compañera y amiga es arquitecta y aquí el profesor es maestro, es contador, ¿verdad? No, es licenciado en economía. En economía, es economía. Sí, estoy yo con la idea de que es contador. Entonces, dice que quiere ser cantante. Que ya quiere ser cantante. ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta que quieres ser cantante, Regina? Bueno, yo empecé a cantar desde chiquita. Sí, ya lo tenías. Tenía como unos cuatro años. ¿Cuántos años tienes ahora, Regina? Mañana cumplo diez años. Mañana cumples diez años. Mira qué bien. Por eso le gusta la música. Así es. Tenías como cuatro años cuando empezaste a cantar y ¿qué pasó? Empecé a ir con mi abuelo a las chistes que le imitaban y entonces me decían, Regina, quieres cantar y empezaba a cantar las canciones que me sabían. Ok, ¿y tu abuelo canta? Sí. ¿Sí? ¿Él canta por gusto o...? Yo diría que voy por felicidad. Ay, mira qué bien. Sí, es maravilloso. ¿Y tú lo veías contenta y también te gustaba cantar? ¿Qué artesas te gustan, Regina?